Muy buenos días a todos, les habla Rafael directamente desde la Florida y ustedes están viendo en pantalla ahí al señor Roger Abraham, Roger Abraham Flores Díaz, Roger Abraham Flores Díaz, de 47 años de edad. Roger Abraham servía como anciano en la congregación de los testigos de Jehová. El anciano es uno de los altos rangos o el más alto rango dentro de una congregación. Por decirlo así, era ministro, pastor. Ese era el anciano de congregación. Roger Abraham Flores Díaz, de 47 años, era anciano de congregación al momento de ser arrestado y posteriormente juzgado por 13 delitos de violación, 13 delitos de violación. En este caso, violación sexual a una menor de 12 años, o sea que ni siquiera estaba en la adolescencia. Esa niña, 12 años de edad. Los hechos ocurrieron entre julio a diciembre del año 2016. Todos los hechos que se le imputaron y todas las acusaciones pudieron ser probadas en corte y el mismo fue unánimemente declarado culpable. Roger Abraham Flores Díaz, de 47 años, anciano de congregación de los testigos de Jehová en la ciudad de San Pedro Sula, en Honduras. Arrestado, juzgado y ahora irá a la cárcel. Por cada delito, por cada cargo, son aproximadamente entre 15 y 20 años de cárcel por los hechos que se le imputan. La sentencia mínima para este delito pudiera sobrepasar los 100 años. O sea, él se va, se está enfrentando a una sentencia máxima de 260 años en prisión. Ok. Por haber violado sexualmente a una joven de 12 años de la congregación de los testigos de Jehová. Así que lo ven ustedes en pantalla. Roger Abraham Flores Díaz, de 47 años, anciano de la congregación de los testigos de Jehová. Obviamente, esto, como bien sabemos nosotros, las políticas internas de la organización de los testigos de Jehová impedían que se acuse ante las autoridades superiores a los depredadores sexuales. Pero en este caso, la víctima habló. Y las personas que estuvieron en este caso cercanas a ella, pues no se quedaron callados. Bravo por ellos. Bravo por ellos. Los felicito y me alegro de que hayan pasado por alto las órdenes de la congregación. de ir primero a el departamento legal de Betel, o sea, de la sucursal de los testigos de Jehová, para entonces esperar una respuesta del departamento legal. Y cuando los ancianos de la congregación reciban la respuesta, entonces orar, orar como la atalaya que se estuvo considerando a principios de este año, digo, la que se estudió en julio, o en junio, quise decir, junio 14, que se estuvo considerando el estudio de la atalaya, en el cual se decía que era simplemente un pecado. Un pecado. Y que lo que debían hacer con el depredador sexual era orar con él. Sí, oren con él. Y si muestras arrepentimiento, pues se le mostrará misericordia. Y entonces lo que hay que hacer es simplemente orar con él. Y en cuanto a la víctima, pues, denle ayuda espiritual, que siga asistiendo a las reuniones, que lea mucha literatura, que cante, pues, los cánticos, que salga a predicar, y que se olvide de eso, que poco a poco, en la medida que va creciendo, eso quedará en el olvido. Y que aprenda a perdonar a su violador sexual. Veanlo ustedes. Eso es lo que dice la atalaya. Que recientemente se estudió en el mes de junio. La atalaya de estudio. Pero yo, personalmente, me alegro de que las personas cercanas a esta jovencita pasaran por alto eso y llevaran a este individuo directamente a las autoridades. Fue arrestado siendo anciano de congregación. Roger Abraham Flores Díaz, de 47 años. Anciano de congregación de los testigos de Jehová. En hechos que se remontan desde julio a diciembre del año 2016 arrestado. Se le imputaron 13 delitos 13 cargos por violación sexual a una menor de 12 años de edad. Unánimemente fue declarado culpable al probarse más allá de toda duda su culpabilidad. Se enfrenta a una pena máxima de 260 años. O sea, de por vida. Vamos a ver qué le impone la fiscalía. Qué pide la fiscalía ante la sentencia que se avecina pronto. Pero se está enfrentando a esa pena. Así que aquí lo ven ustedes en pantalla arrestado nuevamente su nombre Roger Abrams Nieves Díaz de 47 años. Anciano de la congregación de los testigos de Jehová en San Pedro Sula de Honduras. Les dejo con esta información. Será hasta la próxima. Gracias.